Junta de Corta de Arroz de Toñito García, en la barriada San Antonio de las Tablas. Hola amigos, de las Tablas en la barriada San Antonio, estamos juntos en la Junta de Corta de Arroz del amigo Antonio Toñito García. Amigos de diferentes partes han venido a vivir la experiencia tradicional, cultural, costumbrista. Para dar la mano, que ese es el norte que tiene que hacer todo el país, pero aquí está el ejemplo de ese trabajo, ese trabajo mutuo y sobre todo la cooperación entre hermanos. Miren lo que está pasando en este lugar. ¡No me bajas por favor! Dice Lili Zamaniego, dice que el amor es ciego y yo estoy llega de amor. Traigan la botella, vamos a amanecer tomando, ay no le digas a él que tú me viste llorando. ¡Agua, agua, agua! ¡Man, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, 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 agua! Música 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 ¡Gracias! Y con esto termino la presentación de la Junta de Corta de Arroz del maestro Antonio Toñito García. Personas de diferentes pueblos, como ustedes han visto, han dado la mano, manteniendo viva la tradición ante esto y los hermanos que han venido. ¡Viva Panamá! ¡Viva su gente buena!